Nosotros estamos con Ángela Hernández, ella es cirujana y portavoz de Amitsa. Ángela, ¿qué mascarillas tenéis hoy? Hola, buenos días. Lo que nos transmiten aquí en Madrid los profesionales que han estado utilizando este tipo de mascarillas es que se las han sustituido por otros modelos de mascarillas FFP2. Esperamos que en este caso sí que adecuadamente catalogadas para la función. ¿Cuántos días llevabais trabajando con estas mascarillas? Pues aproximadamente una semana. Una semana atrás. ¿Cómo ha reaccionado el personal ante esta situación? A ver, la semana pasada lo que nos llegó de diversos lugares, tanto de lugares como UCI, de hospitales, como de infecciosas o de medicina interna en otros hospitales o del SUMA incluso, era perplejidad y sobre todo indignación, puesto que al menos hasta el viernes pasado nadie se había puesto en contacto con los profesionales para hacer el seguimiento de los que habían estado expuestos a trabajar sin la debida protección, creyendo que estaban protegidos y sin embargo no estando bien protegidos. Entonces, sobre todo es eso, indignación. Luis. Ante esta situación, ¿qué reivindican? A ver, básicamente tres cosas. Desde el sindicato médico hemos enviado una carta tanto a la Consejería de Sanidad como al Ministerio pidiendo, por un lado, que se especifique cuántas mascarillas de este tipo se distribuyeron y cuántos profesionales han estado expuestos, ya que a veces por declaraciones se ha podido dar a entender como que las mascarillas no habían llegado a los médicos y profesionales sanitarios y sí que han llegado, eso es una cosa. La otra es que todo el mundo puede cometer errores, eso es comprensible, sobre todo en un momento tan, digamos, especial como este y en el que se están haciendo tantísimas compras, pero nos gustaría que hubiera algún organismo que evaluase esas compras para que esto no tenga que venir de algo externo, es decir, esto nos hemos enterado porque ha habido un instituto de un hospital, de Partaulí, que nos lo ha contado, que ha pedido que se evaluasen estas mascarillas, si no seguirían utilizándose. Dime, Diego. Sí, Luis, ya para terminar la conexión, ¿qué mascarilla lleva ella puesta? Es una FFP2, ¿es así esta homologada? Sí, ¿qué mascarilla te estamos viendo? La mía es una mucho más sencilla, la mía es una que me ha facilitado, que me han facilitado de un hospital de oftalmología, es decir, esto no creo que llegue a una FFP2.